Para toda la chava rocanroleras y toda la banda rocanroleras que se hizo presente aquí en la Alteña y para nuestro canal El Chelito que nos invitó una vez más a Jajar Rocanroleras, muchas gracias. Esto se llama Ríe para mí y más o menos dice así. Tú has cambiado mi vida Tú has cambiado mi forma de ser Por eso yo te agradezco que estés a mi lado Y a tu lado yo estaré A ver, víteme con esto. A ver si la banda se lo sabe, dice. A ver si la banda se lo sabe, dice. A ver si la banda se le diría Y a quien se le diría Te extraño tu calor Y cuando estás dispuesta a amar Todos los ojos changed o son Y tu sentimiento con sor фотографía Y tu labor�津 es amor El sabor y el sabor de amar Mira yo me estoy En el pilámbito de mi vida La canción que trataré Cuando el sol vuelve a soñar No has cambiado mi vida No has cambiado mi forma de ser Por eso yo te agradezco Que estés a mi lado Y a tu lado Y yo estaré Vamos a la banda roja del sol La chabra, la chabra Bueno vamos a ver si la banda nos ayuda con el cuadrito que es más o menos interminente No has cambiado mi vida Más arriba la banda y dice No has cambiado mi vida Por eso yo te agradezco Que estés a mi lado Y a tu lado Y yo estaré Yo sé que la banda lo puedo hacer con más huevos y dice No has cambiado mi vida No has cambiado mi vida Mi vida Tú has cambiado Mi forma de ser Por eso yo La verdad es no Que estés a mi lado Me estás a mi lado Y yo estaré Y las gracias yo te doy Esta canción es para ti Y no te mires así Y solo vive Para mí Tus ojos estrellas son Que brilla siempre Para mí No me digas el valor Y no miras De la parte de mí Con esto te digo adiós Y llévame en tu corazón Y yo te llevaré Aunque todo te vuelva a ver Tú has cambiado mi vida Tú has cambiado mi forma de ser Por eso yo Y te agradezco Si quieres ser A mi lado Y a tu lado Y yo estaré Y a tu lado Y yo estaré Y a tu lado Y yo estaré 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 ¡Gracias!